Y en reunión con Liderazgos y Sociedad Civil, el senador Alejandro Armenta acudió a un encuentro a favor de los valores y la familia. Destacó la importancia de construir el futuro del Estado desde la institución más importante, la familia. Durante el encuentro destacó que el fortalecimiento de los valores en los servidores públicos debe ser el objetivo central de su quehacer diario. Por amor a Puebla, llamó a los líderes y a la sociedad civil a cerrar filas para combatir a los grandes enemigos de la familia, como lo ha hecho en su trabajo legislativo con el estudio y la publicación de libros que van encaminados a regresar al pueblo la salud y el bienestar. Al final agradeció la presencia de los representantes de los Liderazgos y Sociedad Civil reunidos y reiteró su compromiso por servir con humanismo en el quehacer legislativo. Para Ceci, para mí es muy importante este encuentro porque tenemos muy claro que la institución más importante de nuestra sociedad es la familia y tenemos que cuidar nuestras familias. no es el lugar donde yo tengo que hablar de la antropología social, pero sin duda las formas sociales desde la etapa primitiva de los nómadas a los sedentarios tienen un origen en la organización comunitaria donde se crea la familia, la horda, el clan, la tribu y se da en ese sentido y surge para proteger, surge para entender los fenómenos sociales, surge para aprender y conocer de la naturaleza y desde esos orígenes.